¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿En dónde estás transmitiendo? ¿En Twitch? ¿En Twitch? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿Cómo te llamas? Espera. Espera tarde, vamos a acabar el partido. Marca un punto de defensa para tu pelotón. Tú los guiarás. ¿En Twitch? Pero esto es la caliente, el centro es... vamos allá. ¡Más en el helico! ¡Más en el radar! ¡Más en el movimiento! ¡Más en el radar! 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 Ahí está hasta el nuevo Joder, no voy. ¿Estás? Uff, quedó un tío de gente No te puedo creer Un toco, un tiro Un tiro Un tiro Ustedes no me escuchan, esto lo puedo ver a alguien conmigo Ah, pero viene Se caerá en la fortaleza, y viene la pila y la Se puede descontarle esa a alguien Se puede descontarle esa a alguien Se puede descontarle Se puede descontarle Se puede descontarle Se puede descontarle Yo no quiero, yo no quiero Ok, ok, ok Chil, chile, bro ¡Bros! ¡F*****, p***** No eres el primer hijo, ¿qué? ¡Qué asqueroso ese eres! El tipo traicionó a mí Porque el tema de la madre Más jugando a la madre Me mató a la madre Si es caro, ¿se? Ahora, ¿Viste el hombre que me tiró? si? como mora chico? yo estoy jugando yo estoy jugando no mira que no escuchaste? me voy a pagar Juven y le dije ok ok y cuando eso me mato a serio que tío que rato? brother como que te llamas? para buscarte en YouTube ahora como? LIS LIS ah Luis 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 crit? i don't know i want one eh both crack both crack both crack me dieron una paliza regresa a la base yo ahí viene ya me digo ahora si quieres caer de nuevo oi ahora si quieres caer de nuevo porque te voy para no te voy a romper jejeje no hay lugar más bueno tirar Uy como la RPK esta mas seguida en el Sucre y vengo vamos a matar gente vamos a matar gente vamos a matar no se ha metido pio mochila de blindaje aquí no es que tengo enemigo no estan viendo tiene que estar hablando tiene que estar hablando tira 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 literal bide estan ahi vamos a matar los mucolicos No entran arriba, entran arriba Vamos, vamos Abilidad del niño Están campeando seguro, lo más seguro con la cúpula Yo, shut the fuck up, nigga You're fucking dead, nigga Bro Nada de eso, sé Era un tío para que iba a co... ¿Podé también? No sé, pero me dejaron ¿Viste eso? ¿Viste cómo vinieron por acá? Suavecito ¡Venia suavecito! Bro, chill, chill, bro, chill Dios papi, tienen que cojerme a esa gente ahora mismo, ¿viste? Está loco, está loco Papi, esa gente, esa gente, esa gente me tiene que cojerme a la misma, ¿viste? Ay, joder, joder Me cojo, me cojo, me cojo Ay, perdón, papi le metió un sprint de ping ahí ¿Cómo es? ¿Cómo te te llamas, amigo, Luis? Cállate, Luis, mejor, cállate Cállense, cállense Cállate 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 ¿En serio? No, no, yo no voy a ir a eso Si al final ya la zona va a salir, fue enveniente ¿Qué esa mierda? Ah, fue enveniente ¿Qué fue enveniente? Para caer con ustedes Pero a mí sí Estoy tranquilito Sí, sí, a nosotros no nos sale porque está bugeado alguien Aspectador Ya, y cuando eso sale la caja, ¿oíste? Cuando los invenientes tiran el lodo Ya, escucha Ya Ya Regresarás a la acción Para el del medio ¿Qué no? Ahora mismo está en campo viejo, ¿qué es lo que? Puff Pah, ahí lo que Tengo una entrega de armamento Ah, acá, la derecha, acá, la derecha, la derecha, mi amor Verás, que no va a hacer, lo va a hacer, lo que va a hacer Está mucho mejor A ver, ya hay que están campeando, ¿sabes? Oh, me mataron, me mataron Oh, me mataron Vengan para acá Vengan para acá que no me vieron Me mataron, de allá Vengan para acá Vengan para acá Voy, voy, voy 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 Me mataron No, no, no Me atropelló, me atropellaron Bro chill chill bro, chill chill bro, chill bro Chill bro, chill Chill bro, chill bro Chill bro, chill bro Ya lo marqué estúpido Ya, mátalo ya Aprende de la derrota El fracaso es un sabio maestro Otra no me voy a atropellar Otra no me voy a atropellar Muy rápido Ya me voy a atropellar Ya se enfrentaron a Luis Vamos a a atropellar Ya se echaron a Luis Verre en trio, no? Si, si verre en trio Si, si verre en trio Ya en español Oh, y como que se da el brother en judo, amigo? No No No, pues dimos, dimos, dimos La hui Pero pa Ajá Que error con su error Papi mora, escríemelo que No escuche ni Si Acero, tu tienes problema No Dale, escriba uno Acero ¿Qué? Con normal, con curo Ya se lo estoy escribiendo Ya Luis Ah, que rol Ah, ya, ok, ok Como que hablo con alguien Luis, que rol No, 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 no Ah, ahora sí está bien Está bien, tío Estoy esperando Que No, no, no No, no Dale pa atrás Que me encuentro Dale pa atrás Dale pa atrás Que está subiendo Dale pa atrás ¿Te volviste mora? Dale pa atrás Que está subiendo el peino es el dore que nos pone los pies el abuso, el abuso no es a mí, a ver quién es, aquí no existe eso un niño s크 un pronto ¿lo de falta? ¿los ¿Qué? 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 ¿K? Vamos a dar el Vamos a mostrarle al brother Herrera A ver, el libro, ¿só no hay que uno pensaba en este? En Twitch ¿Eh? 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 Al banco, al banco, al banco, al banco Ah, dale, 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 dale Mira la marca, mira la marca ¿Eh? 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 Ya acen con acción ahí, pal. Papi, papi, papi. Enitten camera, creo yo, loco. Todo es lobby, destillado. Vamos a salir. Estas agendas andaban duro ¿Qué? ¿Qué cosas son? ¡Una mierda son! Me cogeron, me cogeron, me cogeron ¡No mierda! ¡Una mierda! ¡Vamos! ¡No mierda! ¡No mierda! ¡No mierda! ¡No mierda! ¡Dale pa' atrás, poño! ¡Aguí busquen una batanza que te da buena leche! Papi, 200 pesos me metió un año Me metió un año recogiendo un arma, mamá ¡Dale pa' atrás, poño! Me metió un año recogiendo un año Y hoy está jugando bien Ahora mismo acabo de ganar una partida Y todo La primera que he hecho Bueno, vamos a ganar un año Así es Ok. Ok. Bueno, acabo de ganar... Vale, busco a tu, Luis Papá Veo los que... ...los que te mataron Papi, yo le he... De cabeza el club que mató Pero me cogí el de atrás macho pasar el lobby al socio que tiene menos latencia que tu ahora tu me escuchas? no se denme louis pasar el lobby no macho habito de seguridad ya saben que los audífonos han quitado macho ok pero guasame no me instalaron guasame no no a tu tal pero bueno no le pasa al lobby y de ahí está a shake a shalki shalki healer vale ronny ronny ahora ronny no te ves una pinga esto no te escucho man ah no no me escuches ah que yo tendria que venir para el directo vaya a mi no me escuches de verdad te lo juro que no te escucho y ahora pasa cuando entremos en juego ya un poco bueno entremos en juego seguro si no te escucho no te escucho no te escucho no te escucho claro que tiene que tener crossplay si no como a claro que tiene que tener crossplay va a tuvieras otra no meesz ayayayayayay y como que cuarteto este tipo tiró al cuarteto que clase no puede hacer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me pides hacer Aprovecha para practicar Nos desplegaremos pronto ¿Qué está conectado con el TALAW? ¿Mora? ¿Ahora me escuchas? Pregúntame si me está conectado con el TALAW Oh, que está ahí silenciado, mire Ahora sí te escucha, mire Vete, yo te lo veo loco Pusiste cuarteto, loco Sí, se me fue Jajaja Ah, venga, feroz Enemigo entrando en el área Y te lo di, y todo Está ahí, que puta Tú no te sensual, kangaro Se acabó la practica ¡Escúe! Gracias, el combate Crez That's ¡Maksaja! Siempre vamos a mostrar las pruebas que tienen ahí, nos vamos a trazar vamos a llevar para ir tenemos... tenemos pulo exacto, exacto Mora, se ha ido a... cae para la mierda papi, puse más esto se como llegar, lo dejo de... en el paracaídos adotras voy a buscar el partido ahí abajo yo tengo el pulmón, ahora que mejor lo sabes bienvenido a México oye, escucha el loco, mi amigo me toca a mi pierna saca a tu, arrancate hola, 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 hola hijo de la huevo, me bajaron del pinche hijo de la verga, por ti perro ahí está, en la casa bienvenido a México bienvenido a México bienvenido a México bienvenido al caserío, papi oye, me toca a mi pierna oye, si me toca a mi pierna, termine bien verdeado ooooh, su, brotada la verga ooooh, su, brotada la verga ¿dónde está el pinche mexicano, este? venga, pongo un sniper, no darte aquí darte, que lo voy a alazar yo mexicano, loco, es dame un arma no tengo, no tengo saco la mía darte el emigrante darte, darte el cerco oh, shit esta por aquí el emigrante esta por aquí el emigrante esta por aquí el emigrante pinche mexicano a la verga oh, shit, a la mi cabrón, api, eres malo, macho falle de todos los tiros, baby y me dispararon, que se va a darme los tiros, mea faiate el hocico tú, wey jjeje puto emigrante a la verga, vey Una caja abierta, nos faltan dos Javi, eres mala, se eres No, me ha disto un tiro, brother, esta ahí picado, se eres Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Venga, loco Hay otro más, hay otro más Javi, ustedes tienen una aguja, pero yo no escucho en el juego con la aguja No te puedo creer, no te puedo creer A ti que es caro, loco Lo siento por usted, ¿viste? Ya tengo que lo manzano puerco, eh Un video Un video Un video Si que no se mueran, que como hueco, me voy a comprar un arma A que sepa No, tipo más, tipo más sin ganas Bueno, no puedes, no, ah bueno, ahora sí, ahora sí Voy a comprar un arma, así que Ya anda en el bula Oh, shit, aquí Oh, papi, a la casa, a la casa, a la casa A la casa, a la casa Oh no, ya Ah, ¿cómo te paro? Huuuuhh, ¡ніsan! Bó clergy vomantes Buenas tardes, b99 Buenas tardes, el b slavery no escucho nada muteate tu Luz y habla que no tengo que hablar bro ahora que es mas estupido podras abrir una caja ¿pocas? es que te matando ¿pocas? Talla seré, ni solo aquí, miren. Papi, ¿qué es esto? ¿Por qué tantos tiros? Mira, Ronnie, loco. Voy a crear yo atrás, macho. ¿Por qué? Papi, le quiero crear 700 tiros a una gente. Papi, pero en serio estoy, loco, porque yo voy a crear 60 de pin, loco. Voy a crear yo atrás, macho. Le doy 300 tiros a una gente. Sí. Me agrada esta raio, ¿no? ¿Qué botaría si me agrada? Bye, tunga, después que me compré las armas, loco. Aseguramos todos los contenidos. Contrato completado. para acá por la tienda ahí, la más cercana, esa es la más cercana los iPhone se echaron a mora, tú sabes, no me hagas salir no, 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 no no, 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 no y ahora él los mato y yo los luto y le quito el dinero déjame un negocio, te lo puedo comprar a mi arma porque veo que te los mato dame, 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 dame espérate macho, vete déjame comprarme un negocio mora, mora, él es el que está estruiteando está harto pide que haga el anterior 300 pesos, pide que haga el 300 pesos para quien no hay? le puedo quitar 300 pesos vamos, vamos otra gente, vamos adelante ya viene una entrega de armamento tengo un helicottero tengo un helicottero dale dale bro, api, se me huyo esta cosa, no te puedo creer yo no te puedo creer, acero vaya ah, no, hay, hay acción espérate, espérate, espérate espérate, espérate no puedo salir de aquí, loco, hay o para la pinta para, espera, espera espera, 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 espera espera, espera, hay gente aquí, hay gente aquí, es serio hay gente aquí, no, 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 no espérate, pido espérate, a mi, loco en contra de ese equipo tienes opción debajo de arriba macho, la de arriba, man la de arriba, ¿verdad? no, la de arriba, man la de arriba, man la de arriba, man la de arriba, cara la de arriba, man Dios ya sabe tu equipo llego a la zona segura Come out PINCHI PUTALES ABI ME REVIVEN AHI ANDALE ABI QUE PESADO TODOS ME DICAMOS ESO OJON TERCERES QUE TEMOS MÁS PESADITO SERES ABI QUE PESADO QUE PESADO EH OJON TERCERES QUE TEMOS POS MEXICANOS SON PESADITO VAMOS A SER EL CAÍN SANGRÓN LOGO 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 VAMOS A SER EL CAÍN SANGRÓN 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 PESADO NO NO ONGOLICOS No viste, tú no oíste lo que pasó, mongólicos. Primero se te agudió el helicóptero, pero de aquí. ¡Alma personalizada aquí! Mira, menos mal que por primera vez estoy inteligente y caíste con nosotros. Estamos aquí hace rato, no vamos a poder estar aquí en demasiado tiempo. A mí tampoco me gusta estar aquí, esta cosa a mí no me gusta. ¡Balas de gran calibre aquí! ¡Un trato de caza aquí! ¡Holy shit, bro! ¡A la una! ¡Dámelo al bounty! ¿Dónde está el bounty? ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Ya está acercándose! ¡Ve a la nueva zona! ¡Mira, la zona no! ¡Bueno, espera, espera! ¡Esa zona a mí no me gusta la viajera! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La caja! ¡Uy! ¡Vamos aquí! ¡Vamos para eso! ¡Ese he es el enemigo! ¡Enemigo! 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 ¡Perole aquí! ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! Dale, 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 dale Vamos al bot Lo cogí al botón ¡Por aquí! ¡Marcando el contrato! ¡Marcando el contrato de casa aquí! Voy a llegar, ¿no? No, no, déjelo, no quiero que me maten Ahí viene el gas Grupo objetivo de la recompensa marcado ¡Mátalos a todos! Vamos a cerrarlo ¡No! ¡Ya no! ¡Se lo marcharon! ¡Ya! ¡Vamos para el lodo! ¡Vamos para el lodo! ¡Vamos para el lodo! ¡Vamos para el lodo! ¿Dónde están? ¡Por aquí! ¡Aquí mi otro lo ve! ¡No la ve! ¡Va para allá! ¿No te sale? No, 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 no ¡Es el más cercano! ¡Es el más cercano! ¡Aquí vamos! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No sale para allá mío! ¡Estás aquí! ¡Por aquí! ¡Uy! ¿Por qué no se lo marco? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Es ahí! ¡Ahora! ¡Ahora para atrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No me deja marcarle! ¡Para acá! 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 Si dale, cogele y me lo digo, por favor Caramba, voy a coger el y... No te vas a hacer los dos, ya se dale Ven para que coge el lodo Voy, bueno, yo ya se voy a cogerlo, voy a coger mano rápida Mirámelo, a ver Cura, me voy a irrando Dale, cogele, y llame el chaleco A ver Para acá, para acá, se va aquí No me he repegado, no me he repegado, no me he repegado No es eso, no es eso, mírala aquí Mírala aquí, mírala aquí Ven Ven Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a liberar, vamos a liberar Ya no sé tenemos gente a la guerra y estamos a los chichatos, el snipado escúchalo, escúchalo vamos a guardar campavila vamos a guardar, vamos a guardar, oh mira mira, cae mal ante el moro ... no, we landy aún, la verdad, esta conexión con elativo... vamos a guardar. vamos vamos, vamos a guardar. ¡Vamos vamos! No, todavía cae otro Estoy por aquí Uy, chido, duelo Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Mando, muero, pero que es malo Estoy por aquí Mata, cabrón Mata, cabrón Ah, mami, afuera, mami Mate a Aida, mami Ven la esquina afuera Es la amarilla, mami No sabes cuántas esquinas hay, mami Oh, mira aquí, aquí, mira Por aquí Está girando Son objetivo marcada, guía libre Papi, mirale ahí, mami No te puedo creer Está ahí, muera, muera, muera Aquí, aquí, aquí Ahí, uno por ahí Un enemigo neutralizado ¡Aaah! ¡Destoye la última! ¡Aquí tú ha batido! Tengo ahí, tengo ahí Vamos a jugar antes ¡Vale, pelas, pelas! ¡Vale, vaya! ¡Cue! ¡Fuera! ¡Vale! 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 ¡Gaz acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Vale! 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 Ya, no se va a reír el pánamo, dejo de mí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me van a matar, loco! ¡No me dejas tú! ¡No me dejas tú! ¡No me dejas tú! ¿Qué tipo es? ¡Tonto, pere! ¡Montaste en el camino de los malos, pere! ¿Cómo acá nos metes tú? ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Nos tenemos! ¡Oh, supermejados! ¡Ya, no. jamás, no. Tengo unas cosas de señuelo No, no, ok, voy para acá al lado, ya estamos altos ¿El derecho estamos altos? Ahí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué? Al frente ¿El equipo de grande? Aproximándose, zona segura reubicada Olvida que no tengo it La zona, la zona, la zona, vamos a arrepender esto Y me tiene que ser difícil, mira, mira No hay caso, eh Vamos a meterlo por el Mario y vamos a meterme ese difícil Ah no, hay gente ahí No hay gente ahí No hay gente ahí No hay gente ahí No hay gente ahí Vamos a meter la placa aquí, vamos a meter la placa aquí Ah, pero yo tengo 3, te puedo dar pero ya me quedo sin placa ahí, coge Ja, no hay gente ahí No hay gente ahí Ponga la punta de ahí, ya me voy a guardar ahí Se están tirando, se están tirando, no hay Oh shit No, este es mentira, púrre, púrre, yo me reyé, yo me reyé, yo me reyé No te puedo creer, no te puedo creer Me pegué, me pegué, me pegué Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Destruyen las sueltas! Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito curarme! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No te cuentes hoy en las últimas! No te puedo creer, a serio Llevan 10, ya casi terminamos Ya Ponte la placa, loco Ponte el martes Ya, ahí voló Ya, ahí está ¡Ah! Es con joder, a serio Vuelve a la base para el informe Siento un hermano ¡Vuelve a la base para el informe! ¡Vuelve a la base para el informe! ¡Ah, sí, es Cristal, lecí! Vale, vale, te pasan al líder, amigo Estoy jugando con el ping mal Voy, pero ¿Ya lo tienes? No Se lo pasa a tal Luis, loco Luis, pásame el líder Dale para atrás, vamos otra vez Papi, que Luis no soy yo, loco Al estar No, 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 yo, yo A Jason me tiene loco invitándome, loco Al final el tercer es p***o peloso No, pita, a verlo Ah, hola No, la dice entre reglas Porque tiene calor así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viviendo enemigo! ¡Viviendo enemigo! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Qué mentira! ¡Purele p*****! ¡Purele p*****! ¡Espere! ¡Y otro! ¡Purele p*****! ¡Purele p*****! ¡Purele p*****! ¡Purele p*****! ¡Hijo de su p*****! ¡Purele p*****! ¡Purele p*****! ¡Lo mames! ¡Lo mames! ¡Luis, a serio! ¡Eso no me escucha! ¡Levántame! A ver, no me voy a matar, no me voy a matar Oh my... No, no me voy a matar No me voy a matar Ya No me voy a matar Ya no está con nosotros Soldados Sus patéticas vidas me pertenecen Solo yo es miedo de recuperarlas ¡Aquí va a matar! ¡Con nada weiss! Un bañito que tiene que ser la verdad ¿Se me da la idea? ¡Ganzar, gana! ¡Pues ponlo en los 30! ¡Milo, tremento! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, no! ¡El detenido que no va a parar! ¡Y si le tienen! ¡Fuck! ¡Papi, hay cinco hielmeos! ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! hay un contrato aquí ok dude said gringos gringos untied gringos me están rastriando pero estoy escondido la mierda ya no vieron bravo gente ahí hay un poco más allá que yo me maté hay dos aquí creo que es su equipo no 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 que se levantó no que se levantó la no 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 Mátame Invita 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 Ah no, claro, si tengo el lobby No, claro Ah, eso tengo que haberme El barrioл Catión Manito Eso no tiene nada que ver Segura Taba bien, ¿no? Tengo que saber A ver cuántas veces he entrado en una partida Diciendo buscar y destruir Y es un baterrero A ver cuántas veces he entrado en una partida Diciendo buscar y destruir A ver cuántas veces he entrado en una partida Diciendo buscar y destruir Y es un baterrero ¡Suscríbete al canal! 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 Una casa abierta, nos faltan dos. Flavio, que volada seré. Hola, bro. ¿Y ese nombre? ¿Quién es? Perdón dime, Michael. Hola, Sergio, hola, mi hermano. Que volada serééé. Tú si cambias de cuenta. Te he pasado a la otra cuenta, ¿sí? Flavio, que estoy guardando en Xbox ahora. ¿Y me van a estar hablando? Que no lo escuches. Ahora está mundial, seguro. Ahora está mundial. Ahora está concentrado, está concentrado. Sí, sí. Para que se concentre y fómalo. Anda serio, papi, anda serio. Sí, sí, sí. Hay dinero allí. Yo sé que tú estás loco, pobre niño. Me quedo en serio, en los dólares. Jajaja. Jajaja. Tengo solo 10 al sol. Siempre ha sido un tipo de salto, Fero. Jajaja. pero me di cuenta de que tenía una yo pensaba que tenia una pero el otro no lo hablo no me había dado cuenta que tenia una venga, venga venga Ay, estoy dando a más dinero Doña más pero me invento El phone que es 60 Siento Se me da un bounty Es un cuadro de abendazos farmacéneos No puede ser que era el bounty ese, no? No, es cual? Luego era la tienda Igual, igual contigo La vida, me entiendes Atención, nuestra inteligencia encontró... Oh, fortaleza, vamos a una fortaleza No fortaleza, no fortaleza No, no tengo meta Mira, mira, hay una atras Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Voy a con la psico-ronoma Ahí cojamos las clases Lo que no tengo es... Dale, pues, la voy a rechar a... Me dio Mira, ahora la cubieron ya, pero no importamos No, no, que se la quitamos, se la quitamos Que sea rapido, que sea rapido No, no se la quitamos Yo creo que cuando uno veamos ahí, de esa gente ya... No si, caí ahí mismo, chico Aquí chico, me vas aquí Ah, y tenemos tienda aquí de todos lados Si los matamos, ya los matinos está ahí chaval pegado de mongolico está ahí, venga la p*** a la casa me hicieron, me hicieron me hicieron me hicieron pero yo soy igual ah no, si son los volitores ya, masajes, perfecto ya viste, son claves ya, papi, te ll desarrollar una balere voy a decir ay, ¿no es mejor? no, me dices que te regresó Oye, eso... ¿Cá? ¿Ese pinga? ¿Compré un UAV? Yo tengo uno, creo que tengo uno. No, pero tenemos el UAV del asombro. ¡Aua! Compré uno. Me compré una mascarilla. Oye, que pesado todo el tipo a tus servidos. ¡Ah, caramba! ¿Qué hay? ¡Ay, pero no! ¡Pira que lo estoy matando esa gente! ¡Pero te voy bajando! ¡Opa, opa, opa! Tengo JP, le voy a comprar JP a ustedes. ¡Para conozco! ¡Pero lo vino! ¡Pero lo vino! ¿Lo está comprando? ¡Eh! ¿Comprar el UAV? Aparte, yo tengo más dinero, ¿no? ¿Tengo que comprar el dinero también? ¡Ah, pero ya! Ya, papi, ya. Si, tu compré pronto. ¡Ah, ya, es verdad! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Me vas a matar? ¿Me vas a hacer el UAV? ¿No son las demás? ¿Cómo puedo subir ahí? ¡No deja más veras! Papi, ya vamos a hacer el... Ya vamos a hacer el... Ya vamos a matar el mundo acá. ¡Uy! Oye, al final acabamos con los mongoles y cosas. Tengo un JP ahí, te voy a ver si... Cuando vaya llegando. Cuando vaya mudando. Mira. Atrás de aquí están la corona viejas. ¡Tirolo, tirolo! Lo tiré. UAB aliado en línea. ¡Atención! ¡Era es peligrosa! ¡Vamos! ¡Más sabrosa! Y están separados todos. Son los vatos, son los vatos. Cuére el carro, cuére el camión. No, no, no. ¿Y tiene otro JP? No. Ahí tiene algo. ¡El movimiento! Va y lo tira cuando veas madame. Se están tirando a esa gente, ¿no? Oh, se están tirando a ser. No, le caemos, le caemos, le caemos, le caemos. Le caemos, le caemos, le caemos. UAB aliado en posición. Están tirándose por el bounty. A este bounty. Están cazando. Están cazando. Están cazando. Están cazando. Están cazando. Es a nosotros. Ahora los cogemos. Fue uno. La unión. Va a dar uno. Están cazando. Nueva zona segura localizada. ¡Enemigo ha vacido! Ahí fue a uno. Vienen. Vienen por él. Ataquea el aliado en la zona. Y el líder. ¡Gracias! 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 Aquí está aquí, aquí está aquí, rotaron derechos, lo vi, lo pego. Vamos, vamos, aquí. Tu compañero de pelotón ha enviado al Gulag, peleará por una oportunidad para revento. Tu compañero de pelotón entró al Gulag, sobrevivir le permitirá redesplegarse. Ya viene una entrega de armamento. No hay que ganar otra cosa, ser. Déjame 9000 pesos. Vamos. Y ya está en el barrio Y ya está en el barrio Y ya está en el barrio No hay otra vez No hay otra vez Vamos a ver Ah, hay una Un compañero de libertad Un compañero de libertad Y ya está en el barrio Un compañero de libertad ¡Vamos! 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 Y el otro, tú lo ves, mire! ¡Aquí hay que luchar por el redespliegue! ¡No, está ahí, Blay! ¡No! ¿Dónde estás tú de lado? ¿Qué? ¡No te veo! ¡Ah, mira! ¡Ya te he apagado, eh! ¡Ah, está ahí! ¡No te acer! ¡Ah! Tienen lodo, eh! Por ahí perdimos la posición, eh! Ahí te van a violar esa gente de arriba A ver si me tiran a la TNM como misplaz Un JV, espérate, un JV A ver, no compré JV, espérate A ver, no compré JV, pero... Si uno se muere Tienes que levantarlo Y voy a hacer 4 horas No, no compré, no compré, no compré Tío, hombre, ya vivía Que estoy solo aquí, papá Papá... Es de todo, hermano, no me da para comprarlo a todos, mire A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, bueno, bueno, ok Tengo algunas reglas en el MULAG MACHIN para escapar MUERAN INCAPA QUE HAYA SANTE MACHIN 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 perdieron perdieron ay Vladi que susto me evitame voy a traer al fondo no porra 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 espera marca para la zona que estoy cogiendo tirate 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 a los lomos por aquí marcame ya te la marqué te la voy a reventar te la voy a reventar te la echa la tirolina no papi es que suba la tirolina, que eso esta arriba no me lo amo derecha eso no esta en la loma eso esta por ahi mismo red no esta por atajo si esta por abajo tienes que coger trabajo Yo kego por aqui ya no? A ver se tiene ahi Que miedo Que miedo porque pensé que esta tienda estaba arriba Hay una tienda arriba Ves ese que pone me aires Adentro un bunker Esas sonidos Eso es para allá No es magra que está aqui ¿Dónde vamos a caer, Luis? ¿En qué lo vamos? ¿En cuál lo vamos? ¿En cuál lo vamos? ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Tu madre! ¡Voy por aquí! ¡Lui! ¡Ah, no! ¡Yo no salí! ¡Vlavi! ¡No! ¡Yo no salí! ¡Vamos a caer en este! ¿Cómo que? ¡Vento a otro loco! ¿Para qué vas a caer, amor? ¿Para el azul? ¿Aquí está marcado? ¡Marca! ¡Marca! ¡Para ir con ustedes! ¿Para conseguir un helicóptero? ¿Para conseguir algo? ¡Andre! ¡By τον L Vogel! ¡Aplie anhullito! ¡Alguien! ¡Anglín! ¡Alguien! Igual me quedé en el primero que veo aquí en estezentar frente Estás perdiendo terreno yo no tengo miedo y solo aquí no puedo creer No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. Ataque de mortero aliado en camino. No te puedo creer. ¿Tienes tú la pirata es solo, eh? ¿Qué pasa? El mortero es. Lo tiré yo, lo tiré yo, lo tiré yo, lo tiré yo. No te puedo creer. Olvídate de eso. Olvídate de eso, eh. No te puedo creer. Me hay que poner un contrato ahí, eh. Papi, que gente. Papi, lo mismo que nos mataron ahorita, pero el tipo más pesado de problemas. Hice un hostilé, eh. Ojo, ¿no? Ch... Ch... Ay, espera. Ay, aquí. Ay, movilento. Aca. Cuántos jugadores, ¿no? Ojo, hombre. Ah, yo me lo quité entero. Si, estoy esperando para acá, estoy esperando para él. Pues, aquí. termina de su presión fuera buena me echaron a mora bueno a esa pinga si ya tiene un primer night paso yo te cuido tira homo para la pared ahora es el 2 loco orientado tira homo tira homo se viene a montar todo tira papi mira donde estan oh no la cara madre que es esto y este juego en serio dios No No me quedo loco macho No macho, pero papi, pero todo el mapa da para nosotros Si, si, si Es que a ti, que a ti, a ver si pasa algo A la fina macho Me quedo loco ahora mi El nivel de camperismo que tiene el jugador Ya, ya campeo, porque ya no pasa más nada Ya, ya campeo, que tiene que ser Ahí me estoy sola ahora Ahí me es sniper ahí, ahí te lo voy, ahí me es sniper Ahí está ahí, ahí está ahí Papi, pero papi, ¿es eso? Papi, yo era el tipo ese con una Fíjate, si ha tan preparado Si ha tan preparado O una miri con una sniper de esa época Y entonces con una R De ochenta y pica bala Más pa' que no te mataron dos tiros de la gente Yo nada más vi cuando acostaron a hablar ahí Que se te preparó súper lento Ni la lucecita se vio Ni la lucecita se vio No, 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 no ¿Qué es eso? No, no, no Es el meter si te mataron dos tiros Carlos 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 Uy, no voy a hablar. Aprovecha para practicar, nos desplegaremos pronto. No, no, nada, 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 nada. Ok. y si tengo tengo el pie en casa la trancada no sé a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m el hombre se tiene una partida no bueno para mí a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m a m p a m p it's in the p 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 pero nos van a otra cosa a los mongoles conmigo dios arroquil y y no para hacer cuando le de pasar en las Uy Te pasé el lobby Anoche subió hoy con el fake Allá Allá De nuevo patado Luis 64 64 pin Luis 64 pin Mira el pin No 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 Esperando desviegues, aprovecha el tiempo para entrar en calor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta de entrenamiento! Es hora de enfrentarte al enemigo Vamos vamos ¡Cinco segundos para acertar! Elige un punto de defensa para tu pelotón, soldado. Evita el gas. Ve a la zona segura. Elimina a todos los objetivos de la zona. ¡Vamos a la gasolinera! ¡Vamos a la gasolinera! ¡Vamos a la gasolinera! ¡Vamos a la gasolera! ¡Vamos a la gasolera! ¡Y'vió a la gasolera! ¡Actén tenemos más detenemos! En trío no gasten dinero, no gasten dinero. ¿En cuánto cuesta el lodo en trío? Veinticuatro, veinticuatro. Vamo Luis. Vamo al helicóptero, vamo, vamo, vamo. El helicóptero se está arriba ahí. Sí, sí, vio todo. ¿Vamo a matar? No, eso no va a matar la c***. Ahora mismo está lejísimo. Vamo a negocio a la c***. Vamo a comer. Vamo a comer. Vamo a comer. Vale, ahí, tenemos casi 20. No, no es momento que... ¿Se hace alguna caja fuerte esa? ¿Una caja fuerte que nos lo engordamos? De contrato, por ejemplo. De contrato. Ese luchó a cada vez Explicamos cajas de enemigas que contienen equipamiento de gran valor. Aseguremos su contenido ¿Por qué un subfutil? Tropeada ya No, no ¿Tú sabes contar? Se murió la matemática hace rato que aún Tengo que, 3 no 3 Está como esa La con el gasoliner Mira, 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 mirá, 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 mirá Ensegondido atrás del carro ¡Escondido! ¡Ay, Dios mío! ¡F confirmed! ¿F confirmed! Los objetivos están marcados en el mapa táctico ¡F confirmed! ¡F confirmed! ¡F confirmed! ¡No me jodé! ¡Venga, mi hermano! No pino este juego de candor, ¿no ? ¡No! Vamos, vamos a comprar eso, ay mi madre, si a nosotros no sabían eso, me olvidaron un infarto Vamos, vamos a cobrar el carro No, 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 vamos a parar el logro Vamos a parar el logro Si quiero que me vayas conmigo Dame Yo me asomo a este gente, creo y... Bueno, el dinero Bueno, vamos a jugar Macho, no me dejes tirarlo Yo tengo que atacar a mi vain ¿Compea ti? No Y ahí, y compro un USB ¿Tú crees que eran más negocio, Serhat? ¿Qué te crees? Claro, un carro Comparte el USB Vamos a poner el carro un monton Vamos a puchar, vamos a puchar aquí Pero si no hay nadie aquí o sea Pero es mejor darle caminar pero caminar para la ciudad El que viví antes era El que viví antes era Hay una coronita La coronita La completa la cama La coronita la caminar La coronita la caminar Quiero el chaleco Yo te lo doy Yo te lo doy Mira si lo tengo Yo tengo el chaleco Yo te lo doy No me encuentro la fucking caja esta Tiene setenta y pico piso Falta abrir una caja Tenia ese alerta No me encuentro el chaleco Aseguramos todos los contenidos Contrato completado Un buen botín aquí Contrato de casa aquí Contrato de casa aquí El chaleco eh Uno Vamo' Vamo' Tiro Despejate el directo del atendido, área asegurada. Más clave a la partida para en filas, Fer. La gente va a estar con todos. Identificación positiva de los objetivos de la recompensa, eliminalos. Vamos a barrarlo también. O que nos barran. Mi intuición me dice que están adentro de una casa. ¿Tú quieres escuchar a los minutos? ¿Tú quieres escuchar a los minutos? ¿Vale? Ya no vamos aquí. Vamos arriba. Ahora vamos a ver. por aqui entrega de armamento aliada en camino y ya uno se tiene que morir vale tira uno tira uno objetivo principal completado todos los objetivos fueron eliminados bajado uno bajado uno con dos acertados me caí me caí venga acere acere porque hay time to kill deca y luego deca acere de pinga esto a serios todo lo que me pasó estate quieto me maté a serios me caí loco cuando lo estaba matando a serios me caí entonces me maté cuando me quedé subiendo a mi el cazotani no sabe que el juego de pinga esto que lo suje están ahi los hubo delince ca cup de atinn esten los junta despartis exame tengo un botiń aqui Copiado, veo los suministros Su pelotón murió en combate Ahora depende de ti Destrozaron a tu compañero de pelotón Ya no está con nosotros Aquí hay un pueblo Alejito la tienda, amor Te acaso, cógete el carro, mero Cog el carro blindado, desde luego Eso lo acabo de dar, no merece el nuevo Para hablo con otro ¿Han hecho esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ply, Ply. ¿Quieres comprarte las dos? Ah, compré uno solo. Espérate. Ah, mi número de latina. Coge, coge, ven Ply, va. No, eso me lo duele para comprarme... Para comprarme... Para comprarme... No, no, hace le faltan 300 pesos por una caja de munición, hace. ¡Munición aquí! ¡Tenemos una caja de munición aquí! Ah, no sabe, no sabe. Vamos a jugar a carro en el lado. ¡Estoy malviendo! Nah, esto no es lo que yo. ¡Por aquí! Avanzada. Nueva zona segura localizada. Vamos aquí al lado. Vamos aquí. Al lado. Por aquí. ¿La de arriba? Al lado. Sí, sí, vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Vamos. Ok. 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 Vamos a ir subiendo. Ok. Vamos a ir subiendo. Aguero. Un arma personalizada aquí. Vale. Vale. que va baldi vamos a entrar a dentro cae la trama 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 mas haram de todo se baja por aqui? no 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 el equipo esta en la zona segura ahi de acuerdo la contra yo tambien no trae, pula ah marito a los dos el otro aqui el otro aqui ahme mas el caso para bueno bueno Carpi esta sin bala acero una hacer es un 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 Se quedaron conectados con el de la escalera y atrás se quedaron, quedaron dos atrás No, no, yo estaba recargando, yo no pude ni matar ni a uno, traquee a una pila de gente pero no mata ninguno Vamos a subir, vamos, si quiere está bien De hecho el UTEN, el UTEN ahí va a ser y debe haber dinero, esa gente tiene que tener dinero Es el de la escalera, va a irse en la escalera 400 pesos lo que tenia, te mudé a 300 pesos Y el de la escalera, el de la escalera, yo coge uno el de la escalera No se que escalera tuvo ahí Esa ahí, esa ahí Mira a ver ¿Dónde? Escalera para arriba No me parece, era tenia salguito 300 pesos en parte Dejate el chaleco ahí, dejate el chaleco ahí ¿Cuál era tenia un chalet? Ah No se como A ver la zona esta segura, pero vamos a esperar hermano, a ver a donde vamos a ir esperate A pistolas Vamos caer Juego a mi mi dios Ah que como traque a esa gente no tumba a ninguno A ninguno y los traque casi a todos Vamos 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 Solicito apoyo aereo, objetivo marcado Aquí Phoenix 23, veo al objetivo Ataque en camino Vamos 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 Estoy lejos huevo Te lo pegas Te da la puerta Es solo que tiene un caso huevo y poco No pero si nos rompo ventana no lo veo Oh, eres loco este Cuba B enemigo activo Esa es nuestra termita Vamos a timar Ahí mira Timmy, tira eso, tira eso afuera Tira eso afuera Para que no te tiran ataque no? Mina de recibo desplegada Bueno que poco me hago para que no te tiran ataque Ah pues con eso no te tiran ataque Con eso no te tiran ataque no? No lo veo No te tiran ataque no? Aún quedan resistidos activos en la zona Se via' No tiene fajar, hermano. Ya, claro, no hay. Pero no te muevas tanto, me voy a volver loco aquí, me voy a ir más rápido. ¿Cómo falta, primo? No, 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 ahí está perfecto. La zona cierra. Se va a tener que mover a hacer. Es mejor que se mueva ahí. Sí, sí, muere, muere, muere. No tiene máscara, quiero más que se mueva. Tiene gente a la izquierda. Pon el sniper aquí para que rote de derecha. ¿Eh? Vaya, muévete para ahí para donde estás apuntando. Porque para el otro lo tiene el sniper, hay que sentir ahí. Estás perdiendo terreno. No tiene maestras. No tiene maestras. No tiene maestras. No tiene maestras. Si se lo hagas, lo hagas. tanquea, 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 mejora 3, tiene 3, 2, ahora para donde nos tiramos, Vlad, mira el campo abierto, eso, no ¿Qué tú crees? ¿Qué tú? ¿Tú votas por león aquí? ¿Qué lo ha dado? ¿Sí? ¿Qué lo ha dado? ¿Lo veo que nos morimos ahí? Sí, 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 ya nos lo ha dado, ya nos tiramos por los anhelos No, quédate en el aire, quédate en el aire, nos tiramos por el palido Hay que un arma, hay que un arma ahí Sí, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Marqué un subfusil Mira, 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 mira como casi me muero Ya está acercándote Tira, tira Me dio unas minas para eso, no Solo quedan 10, podemos ganar Ataque aéreo aliado en camino Ya para agua, para Atrás de mí, atrás de mí, de qué manera De qué manera atrás de mí, no entiendo Casa acercándose, reubicando zona cerca Ahí voy, te dicen el acuático El gas te está aproximando Sub, sub, dale la vuelta a esa Ah, no te voy a coger ahora, ah, está ahí loco Yo tuviera que haber cogido por acá Ahora Un paro, no te voy a cave Un cuarto puesto, Gobi.